...los compañeros que organizan esta jornada por la iniciativa y el espacio, ¿no es cierto?, que habla el diálogo. Bueno, la ponencia se denomina Movimiento Campesino Revolucionario y Netoain-Mapu, Relaciones de la Clase en Movimiento Mapuche durante la Unión Popular. Y básicamente este trabajo nace, bueno, en relación precisamente a esta jornada, pero también en relación a cómo el Movimiento Mapuche Contemporáneo de alguna manera visualiza su historicidad y de alguna manera proyectos políticos también. Y en ese sentido, hoy día considero, y otros historiadores que están trabajando, que son Mapuche, que se celebra este año, no el vicente año, ¿no es cierto?, sino los 100 años de la movilización política de Mapuche originada en los estos días con la Sociedad Popular, defensora de la Rebuscanía. Bueno, aquí otro tema. Entonces, estas organizaciones, la Movimiento Campesino Revolucionario y el MSR, venía del MIR, ¿no es cierto?, y el Netoain-Mapu, que venía del Partido Comunista Revolucionario y tendencia magoísta, de alguna manera se alinean y que van paralelo precisamente a otra historicidad, que tiene que ir con la historicidad propia del pueblo Mapuche, en tanto este ya llevaba por lo menos unos 60 años vinculado con la movilización política de manera autónoma. Eso primero que nada. Quiero definir más un marco teórico en relación a esto que se define en relaciones de línea y clase. Por un lado, la historia contemporánea del pueblo Mapuche se origina básicamente, como todos sabrán, lo que se denomina como pacificación de la Araucanía. Pero ahora, ¿cómo definimos lo que se denominó pacificación de la Araucanía? Como simplemente, según algunos, no sé, incluso proyectos políticos contemporáneos, en este caso, por ejemplo, el Partido Político Balmaco Buen, define que esa fue parte del Estado, el Estado precisamente que se impuso frente al pueblo Mapuche. Ahora, otra movilización y otra lectura precisamente tiene que ver con la expansión precisamente del capitalismo. Y en ese sentido, a mi entender, son dos procesos que van paralelos. En ese sentido, configurar, por un lado, el tema de la etnia, en términos de pueblo, ¿no es cierto?, que manejan una lingüística propia, ¿no es cierto?, una historia propia, y es precisamente, y por otro lado, perdón, tiene que ver con la expansión capitalista que de alguna manera hace que los territorios que antes existían se transformen después en reducciones y muchas veces tienen que trabajar de forma asalariada, con respecto a los difundistas que viven en el mismo sector de él, o de alguna manera se sometan al régimen capitalista, ¿no es cierto?, de evidentista, de manera desigual, a propósito que sus plazos de tierra son más pequeños, porque se han oído como reducciones, ¿no es cierto? Y en ese sentido, por un lado, la expansión capitalista, entonces, y la consolidación del Estado chileno inaugura precisamente la historia contemporánea del pueblo Mapuche, lo que precisamente hace que las relaciones de clase dentro del pueblo Mapuche sean incluso contemporáneas. No me referí tanto a esto, pero que tiene que ver básicamente con dos conceptos, y a propósito de la pureza de los conceptos, ¿no es cierto?, que tiene que ver por un lado con la dominación y por otro lado con la explotación. Dos conceptos que muchas veces se complementan, pero de alguna manera son distintos. La dominación nos estamos refiriendo cuando nos referimos básicamente al poder. En cambio, la explotación cuando básicamente uno vende su fuerza de trabajo. Y en ese sentido, el pueblo Mapuche se encuentra dominado por el Estado chileno, y en ese caso por otra etnia, una etnia blanca, ¿no es cierto?, a propósito de quienes fueron y que originaron el proceso de pacificación, pero de los lados se encuentran explotados por esta misma etnia blanca. De esa manera se conforma lo que yo llamo como relación etnia-clase, y lo que de alguna manera explota precisamente en el contexto de la unidad popular a propósito de una movilización ascendente. Entonces, estas reducciones, y cito aquí a Pablo González Casanova, que ha trabajado precisamente en esta relación etnia-clase, dice que estas pequeñas comunidades, ¿no es cierto?, reducciones, y que se configuran y se repianzan por parte del pueblo Mapuche como comunidades, se transforman en una estructura social preparada para resistir a la larga guerra colonial. La comunidad india es mucho más que un refugio, es una base social para la producción, el comercio, la migración, la rebelión y la política. En ese sentido, la comunidad, ¿no es cierto?, que se conforma, luego la reducción precisamente se transforma también en un espacio de rebelión y de política. Y es precisamente lo que intento hacer ahora. Para ir quitando algunas cosas. Esto no tiene que ver, por un lado, con lo que se ha denominado multiculturalismo, ¿no es cierto?, porque básicamente estas teorías, ¿no es cierto?, ven la solución básicamente en términos sociales y culturales. Cuando el problema ya vivimos, es un problema político y económico. En ese sentido, solamente vincularlo, esto es una cuestión étnica, yo creo que es una cosa negativa a propósito de la relación que puede mantener incluso el pueblo Mapuche con otras movilizaciones, ¿no es cierto?, en este caso trabajadores, estudiantes, etc. Y por otro lado, quitar un poco, y que fuera análisis precisamente al pueblo marxista, antropólogo, en este caso Berdy Schemeski, ¿no es cierto?, que definió como pequeños burgueses precisamente en la época de la Unidad Popular, precisamente a las comunidades Mapuche. En ese sentido, destacar dos cuestiones. Por un lado, el análisis puramente clasista, ¿no es cierto?, de la realidad social Mapuche, y por otro lado, el análisis puramente étnico. Hay un concepto que me gusta mucho, el concepto de colonismo interno, que precisamente trabajaba con Sáenz Casanova en relación a esto, que tiene que ver con un colonismo que tiene que ver en términos culturales, políticos, económicos, sociales. En ese sentido, insisto, no solamente vincular el proceso Mapuche, pero un proceso solamente cultural y de reivindicación precisamente de eso, porque eso es lo que están haciendo hoy los empresarios a propósito del plan araucaniano, ¿no es cierto?, en donde fomentan precisamente lo que se ha denominado como multiculturalismo. Un rápido recorrido básicamente por temas marxistas, o cómo definieron ellos la cuestión nacional. Lenin en 1914 escribió sobre el derecho de la nación a la autodeterminación, a propósito de que en Rusia, ¿no es cierto?, se encontraban muchos pueblos sometidos por el imperial imperialista. Y en ese sentido, él llama, de hecho, en 1914, a luchar contra el panetabismo, el nacionalismo y el patriotismo ruso. Y en ese sentido, a preocuparse por la cuestión nacional. En 1920 se celebra el Congreso de los Pueblos de Oriente, en donde los pueblos musulmanes de Asia se consideran ellos mismos como una verdadera colonia, precisamente el imperio ruso. Años más tarde, cuando precisamente se burocratiza la revolución bolchevique, y conforme a esta cuestión de tapismo, ¿no es cierto?, y de alguna manera cuando, según el marxismo ortodoxo, ¿no es cierto?, define para muchas regiones que no están sometidas al empuje capitalista como feudalismo, ¿no es cierto?, la revolución tendría que ser, según ellos, una revolución democrática burguesa y antifeudal también. Y en ese sentido, descampesimizar precisamente a sectores impropiamente rurales, y de alguna manera transformar el proletario para que, de alguna manera, en ese sentido, se debiera conformar la revolución. En América Latina, básicamente, muy rápido, Marietti, ¿no es cierto?, de alguna manera, hace esta cuestión, analiza el problema del indio como el problema de la tierra, ¿no es cierto?, y en ese sentido que solamente de una reforma clara podría resolver precisamente el problema del indio, como señalaba, y también un problema nacional. Pero en grande rango, durante el 60 y el 70, los partidos políticos de izquierda en Chile y en América Latina, o básicamente en Chile, para no extenderme tanto, dejaron un poco de lado precisamente esta característica étnica, ¿no es cierto?, del proceso de movilización social que se estaba sucediendo por los pueblos indígenas. Vamos a ir por partes. Muy rápido, aprovechando desde poco tiempo, por un lado, el MIR conformó lo que se denomina como movimiento campesino revolucionario, ¿no es cierto?, el Partido Comunista Revolucionario conformó lo que se llamó Netoimaku. Netoimaku significa recuperar la tierra. ¿Cuál fue la visión precisamente de la historia económica o de la realidad social que vivía Chile del MIR? Básicamente se fundamentaba en una visión trotskista que tiene que ver con el desarrollo desigual y combinado. Este desarrollo desigual y combinado, en la consideración del combinado, precisamente hace que existan diferentes relaciones sociales en la producción, y muchas de ellas también conforme el plusvalía. Y en ese sentido existía, lo que el compañero Ulipino delante explicaba, pobre del campo y la ciudad. ¿No es cierto?, a propósito que existe esta cosa de la combinación de los modos de producción y de los diferentes modos de producción que se pueden suceder precisamente en América Latina y que no tiene que ver con una cuestión puramente capitalista o no puramente feudal, ¿no es cierto?, y que eso es precisamente el desarrollo desigual y combinado. Este desarrollo desigual y combinado, precisamente, hace y permite que aparezcan nuevos sujes no sociales. Y en este caso el Mapuche. Ahora, ¿cómo lo considera el Mapuche? Por lo menos la dirigencia del MIR lo considera básicamente como un pobre del campo. Estos pobres del campo y la ciudad, ¿no es cierto?, conforman en la estrategia del MIR lo que más tarde se llama como frentes de masa o frentes de intermedio, ¿no es cierto?, y en este caso, y en este sentido, surge precisamente el movimiento transgresional revolucionario. Ahora, ¿cómo el MIR definió las clases sociales, por lo menos en el campo? A propósito, estamos hablando de él. El MIR define, por un lado, a la gran burguesía rural, a los medianos propietarios y a los pequeños propietarios chilenos y los distancia precisamente de lo que son los comuneros mapuches. ¿Y por qué hace esta distinción precisamente entre comuneros mapuches y pequeños propietarios chilenos? Tiene que ver con... Cito, dice... Mientras los pequeños propietarios chilenos sufrían un proceso expropietario económico, los mapuches, además de empobrecimiento económico, se sumaban múltiples actos ilegales en su cuenta, organizados por los grandes retifundistas en complicidad, con el Estado no solo permisivo, sino impulsor de estas acciones. Es decir, que la historicidad misma del proceso de suburbación, precisamente, como veíamos al principio, hace que el MIR considere precisamente una especificidad dentro del pueblo mapuche, en tanto la estrategia no sea precisamente quitar los fundos, o más bien, perdón, expropiarlo, sino las corrias de cerca. En ese sentido, por un lado, se distancian dos estrategias. Por un lado, el tema de la tierra para el que trabaja, y por otro lado, en el caso de Mapuche, a recuperar la tierra, ¿no es cierto?, y que precisamente hace la distinción y conforma precisamente esto denominado relaciones de clase. Andrés Pascal Allende señala en su libro sobre la historia del MIR, que es a partir de reivindicaciones económicas y sociales que dañan la vida inmediata a los sectores populares que los revolucionarios pueden contribuir a desarrollar la conciencia de masa sobre la masa de dominación capitalista. Es decir, frente a la realidad social, precisamente, Mapuche, en lo donde el MIR se acerca a la comunidad de Mapuche. Una memoria de Julián Bastida Rebollón es que se acerca a la comunidad de Alberto Turín, en 1969.